Este, vine, vine aquí para, bueno, para disfrutar del espectáculo y obviamente para que gane la 1, el mejor equipo del Perú. Ahora, algo cortito, este, antes de que arranque el partido, vas a seguir en Sheriff, cuál es la idea que se sabe de actualidad, momento, te saco un poquito del Fútbol 7, pero aprovecho para meter el cuchillaje. Bueno, yo tengo en realidad un año más de contrato, este, estoy muy cómodo, estoy feliz en el Sheriff, pero como hablé con la gente de ahí, que yo necesito nuevos aires, tengo nuevos objetivos, nuevas metas que alcanzar, lo entendieron y bueno, vamos a ver qué sucede en estos días. ¿Vas a regresar a Portugal? ¿Cómo dijo? Sí, vas a regresar a Portugal. No sé qué pueda suceder, este, gracias a Dios, hay, ahora sí, es distinto el mercado, ¿no? Como cuando, no como cuando salí de, de Portugal, que estaba sin jugar y, y era más difícil conseguir equipo, ahora ya es distinta la visión. Visto, a disfrutar, a disfrutar, ¿eh? Sí, y qué bueno, que gane el mejor. A ver, gracias.